En primer lugar, muchas gracias a la Sociedad Estatística en Investigación Operativa, a la Fundación PBVA y al Comité de Selección por concedernos este premio. Evidentemente, estamos encantados de haber ganado este reconocimiento, que destaca nuestro trabajo como la mejor contribución metodológica en el campo de la investigación operativa. La investigación operativa es una rama de las matemáticas en la que la optimización juega un papel importante. En concreto, este premio es por el desarrollo de un algoritmo general llamado CMSA que se puede aplicar para resolver problemas difíciles de optimización combinatoria. Este tipo de problemas surge en muchos entornos industriales. Son habituales en logística, en la optimización de cadenas de suministro y en la programación de personal, por mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, la capacidad de resolver problemas de optimización combinatoria de manera eficiente también es esencial en muchas áreas de investigación y desarrollo, como por ejemplo la bioinformática y la investigación farmacéutica. En todos estos campos, nuestro algoritmo ayuda potencialmente a obtener mejores soluciones que eventualmente se traducen en un beneficio cuantificable para la sociedad. Para concluir, quisiera dar las gracias nuevamente por la concesión de este premio. Sin duda, es una recompensa fantástica que alimenta nuestra motivación por seguir avanzando en nuestras investigaciones y en hacer que la ciencia mejore nuestra sociedad. ¡Gracias!